Les dice a todas las cuadrillas que se la acompañen, y creo que es un gesto bonito por parte de Juan Leal, de sensibilidad, de compañerismo y de compromiso con su profesión. La vergüenza torera que también existe dentro y fuera de los toros. El torero lo es delante de la cara del toro y también por su quehacer y el compañerismo que ha demostrado la sensibilidad. Sí, señor, como director de Lidia, Juan Leal, que pide a todos los compañeros que abandonen juntos y que encaminen ahora ese camino hacia la puerta de cuadrillas todos juntos. Imagen, ¿no? Dentro de la dureza, qué imagen más reconfortante y más bonita con la profesión. Hasta hace no mucho tiempo siempre se abandonaba la plaza juntos, ¿eh? Será la costumbre de ir abandonando la plaza cuadrilla por cuadrilla debe ser de hace unos 40 años, 50 años, no más. Antes siempre se iban juntos. Pues buena tarde, Chao, y nada fácil, muy dura. Muy dura. No es nada fácil matar el toro de un compañero sabiéndolo que la ha herido. Bueno, vamos hasta la enfermería, no sé, Miguel Ángel, sí, tenemos comunicación con nuestro compañero. No sé si me escucháis, David. Le escuchamos. Sí, bueno, pues de momento un poco cara de preocupación entre los miembros de la cuadrilla de Isabel Fonseca, también Daniel Aragón, que es el hijo de Carlos Aragón Cancela. Bueno, pues de momento a Spensa llegar también el matador de toros Juan Leal y el resto de los actuantes en esta tarde que ha terminado con esta crudeza. Bueno, sí os podemos dar el parte médico de Francisco José Espada, no sé si podéis verlo en imagen, al que han trasladado al hospital Fundación Jiménez Díaz con un traumatismo, que era un encefálico, occipital, pronóstico reservado que le impedía continuar la lidia. Y, bueno, pues si mi compañero nos da imagen hacia la izquierda de lo que está ocurriendo aquí, pues es un poco esa preocupación de todos los miembros de la cuadrilla de Isabel Fonseca y de sus apoderados. Pues ahora sale Carlos Aragón Cancela y parece que está comunicando a todo el mundo, pues, cuál sería la gravedad de esa jornada. Le preguntamos enseguida a David, vamos a dejar que primero sean ellos los que lo escuchen y nosotros informamos en cuanto podamos. Pues aguantamos esa comunicación con la enfermería donde está la noticia, vuelve a pasar Carlos Aragón Cancela al interior de la enfermería de la Plaza de Toros de las Ventas de Madrid. Enseguida Miguel Ángel Silva podrá. Me dice Carlos Aragón Cancela que no sabe más allá de que tiene una jornada y que le están valorando, que él tampoco ha podido pasar hacia ese quirófano. No tienen mucha más información más que eso, pues, que lleva una jornada en la parte trasera, en la espalda y que, bueno, hay que tener un poco de paciencia para saber cuál es la gravedad de la misma. Gracias compañero, pues vamos a dar un tiempecito a ver si tenemos la última hora del estado de Isaac Fonseca y lo que vamos a hacer a continuación es ver... ...el segundo, desde que Isaac Fonseca entró en la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, no sé si me escucháis. Sí, sí, te escuchamos. Sí, desde que entró en la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid, pues no ha habido ninguna noticia, digamos, fiable, como bien anunciaba. La noticia, pues, es la espera que vamos a tener que tener los que estamos aquí, la paciencia. Sí que lleva una jornada en la espalda, bueno, se nos ha dicho su apoderado, Carlos Aragón Cancela, que sangraba por esa parte y que ha entrado directamente a quirófano y de momento no le da ninguna valoración. Aquí, pues, todos muy pendientes, los miembros de la cuadrilla de Isaac Fonseca, estos toreros que han actuado hoy, Miguel Avellan, director de Asuntos Sobrinos, los apoderados de Isaac Fonseca. Y ya os digo, qué pena, ¿no?, que haya terminado la tarde con esta crudeza, pero, bueno, esto también forma parte de la fiesta de los toros. Ahora hay que rezar y, sobre todo, saber que está en manos de uno de los mejores equipos médicos en los que podría estar, el de Máximo García Padrón. Vamos a estar muy pendientes de la última hora. Siempre estamos intentando aguardar tener la última hora del estado de Isaac Fonseca para poderles mantener a todos ustedes con la puntual información, rostros serios, evidentemente, entre la cuadrilla, entre los hombres de la cuadrilla de Isaac Fonseca. En este caso estamos viendo a los picadores, a Borja Lorente y a Jesús Vicente. Y también vemos a Raúl Ruiz, a Juan Carlos Rey, a Jesús Robledo, Tito, todos los integrantes y los protagonistas de esta tarde de todos que están a la espera de tener la última hora del estado de Isaac Fonseca, que ha entrado prácticamente por su propio pie hasta que ya le echaron manos los banderilleros y pudo ir hasta la enfermería de la Plaza de Toros de Madrid. Pero se dolía muchísimo, los gestos de dolor eran tremendos. Conversaciones entre Juan Carlos Rey, Jesús Vicente, han echado una tarde muy positiva a todos los integrantes de la cuadrilla de Isaac Fonseca, que evidentemente ahora tienen la preocupación del estado del matador de toros mexicano, que seguro que también tiene en vilo a toda una ciudad, a todo un país, a México, a toda la gente de su localidad, en el natal, un torero mexicano que lleva la bandera de su país por todo el mundo, afincado en España, y un torero que se está abriendo camino en esta difícil de profesiones. Es el momento en el que se lo llevaron a la enfermería con esos evidentes gestos de dolor, ahí va completamente dolorido, retorcido en el dolor y en el grito, que refleja el momento de apuro y preocupante que está pasando Isaac Fonseca. Había cortado una oreja al primero y ha salido a darlo todo al sexto, siendo consciente de que era un toro difícil y que verdaderamente se la iba a jugar, y se la ha jugado, se ha sentado mucho, le ha querido dar un pase de pecho muy bueno y completamente... La noticia de un percance de una jornada fuerte, que evidentemente estamos tratando con la máxima de las prudencias. Y el martes volvemos en directo en Madrid desde la Plaza de Toros de las Ventas, la corrida de José Escolar, llega la semana también turista, los toros de José Escolar este próximo martes para Fernando Robleño, Damián Castaño y Gómez del Pilar. Y ahora intentamos mantener esa conexión por tener alguna noticia fiable que nos pueda tranquilizar y que también pueda tranquilizar a toda la gente, porque entendemos que ahora mismo somos la voz, los ojos y las manos de todo un país y sobre todo de la familia de Isaac Fonseca, que tiene muchos familiares en España, pero que también tiene el grueso de su familia en México y que ahora mismo están conectados a Guantoro y que estarán a expensas de la última hora que les podamos dar. De ahí que queramos alargar un poquito esta conexión, pero evidentemente les mantendremos también puntualmente informados en todas las redes sociales de Guantoro para que ustedes también tengan la última hora del estado de Isaac Fonseca. Son momentos que siempre para los toreros se viven con preocupación y con mucha amargura, Domingo. Esa preocupación, a mí, que me perdonen también los espectadores, pero me sale ese nudillo en la garganta. Creo que no es una situación agradable para nadie, cuando hemos visto que Isaac Fonseca entraba con mucho dolor a esta enfermería, pero volvemos a repetir, está en las mejores manos, que son las manos del doctor Máximo García Padró y de todo su equipo. Bueno, las caras de todos los compañeros, de todos los toreros, pues son de desconcierto, pero también de prudencia. Vamos a tener esa fe en que todo va a ir bien y nosotros con cualquier novedad, porque nos piden todavía paciencia desde el interior de la enfermería, pues les vamos a mantener informados. Bueno, pues esa última hora que evidentemente no tenemos todavía, puesto que ahora mismo sigue Isaac Fonseca en manos del doctor Don Máximo García Padró. Siempre lo hemos dicho, Domingo, si algo tiene Madrid y las plazas de todos importantes son las que nos equipan. Estamos intentando a través de nuestras redes sociales tener alguna información fiable y ahí vemos a Carlos Aragón Cancela. Hemos visto también a Jacobo Hernández, que es su mentor, ese hombre que hemos visto antes sin chaqueta, Jacobo Hernández, Carlos Aragón Cancela. Evidentemente están dando... Ahí está, mira, ahí vemos a Jacobo Hernández, este hombre de la camisa blanca. Y ahora vemos a nuestro compañero Miguel Ángel Silva hablando con Carlos Aragón Cancela. Enseguida Miguel Ángel nos trasladará esa conversación que está manteniendo con Carlos Aragón Cancela. Miguel Ángel, te veíamos hablando con los apoderados, con Jacobo Hernández y con Carlos Aragón Cancela. ¿Alguna novedad? De momento prudencia, David. Prudencia y paciencia. Están operando Isaac Fonseca, no tienen todavía esa operación. Carlos Aragón Cancela está muy pendiente, es la persona que sí que está pidiendo tener ese paso al interior de la enfermería, pero también a él le piden paciencia y le piden prudencia en esas informaciones. Aquí ya veis que estamos todos esperando alguna última noticia sobre el estado de salud de Isaac Fonseca, pero lo que nos dice Carlos Aragón Cancela que sí que está pudiendo entrar y salir de esta enfermería es que le están pidiendo a él también paciencia para saber el alcance de esa jornada. Gracias Miguel Ángel Silva, gracias también por...